No puede ser, es una mujer Que pasara, que pasara, algo pasa en mi corazon Alo Si soy yo, mamá de Neisalí Dígame maestra ¿Qué? No puede ser, mi hija, no puede estar huerta Mi hija, no, mi hija, no, ¿por qué? Te pasaste en serio Va que tiene para que aprenda que conmigo nadie se mete Hasta me das miedo, Junsu Ya, Viviana, no es para tanto Solo esperemos que se le pase, lo jodida que es Neisalí, porque anda bien rara Eso no me extraña de ella, por andar con el noviecito es que tiene ese comportamiento con nosotras Y tú también, que no te gusta que te digan nada, de inmediato le armaste el pleito Neisalí se ha vuelto muy jodida, ya me estaba desesperando, hasta que llegó el día y le armé la bronca Menos mal que no estaba yo, porque si no, también hubiera recibido Ya, Viviana, eso fue ayer, seguro más tarde nos llama para pedirnos disculpas Ya pues, nos vemos mañana, y si no nos llama, la vamos a ver a su casa Ok, nos vemos ¿Es usted, Audisaldaña? Me dijeron que está atendiendo a mi hija, ¿cómo está? Así es, su hija se encuentra muy delicada, y está en estado de coma, y aún no despierta ¿Pero cómo? ¿Qué tuvo, doctor? La trajeron demasiado golpeada ¿Puedo verla, doctor? Vamos a terminar de hacerle los exámenes, y luego le aviso para que entre a verla Está bien, doctor, como usted diga Con permiso Dios mío, ¿pero quién pudo hacerle esto a mi hija? ¿Quién? Pobre Neisalí, ¿quién le pudo hacer esto? Eso no nos interesa, así que avanza trabajando ¿Pero por qué no te interesa, si él estaba contigo? No, lo nuestro acabó hace muchos días, por sus celos enfermizos, por todo me controlaba ¿Pero qué vamos a hacer, si así son la mayoría de mujeres? A mí no me parece que me estén molestando a cada rato, ni respirar bien me dejaba ¿Acaso no te da pena? Si igual has sido tu flaca Continúa trabajando mejor, no quiero hablar de ese tema Ya, ya, está bien ¡Yonsu! ¡Yonsu! ¿Qué pasa, baby? ¿Por qué lloras? ¿Pasó algo? Amiga, Neisalí está muerta ¿Qué? ¿Pero cómo? No lo sé, Yonsu, eso acaban de decir en el pueblo Tenemos que ir a ver a la mamá de Neisalí, espera, voy a avisar que voy a salir Dios mío, ¿qué le pasó a nuestra amiga? No, mi hija, no, Dios mío, ¿por qué me la arremataste, mi pequeña? Señora, la policía está afuera y necesitan que salga para que declare qué es lo que pasó con su hija Gracias, doctor, ahora salgo Lo siento mucho, señora ¿Y de qué sirve que lo sienta si ella no volverá a la vida? Comprendo su dolor, señora Yo también tengo hijos Y estoy seguro que a su hija le hubiera gustado que usted siga adelante ¿Pero cómo, doctor? ¿Cómo? Ella era lo único importante que tenía en mi vida Me levantaba a trabajar temprano para darle lo mejor Sé que alguien le hizo esto y no voy a estar tranquila hasta que esa persona pague por lo que le hizo Tengo que borrar cualquier evidencia y que haya sobre mí, no quiero ir a la cárcel ¿Ese no es Níber? Sí, pero ¿qué hace? A ver, miremosle un ratito, parece sospechoso Para ti todos son sospechosos, vamos de una vez Hola, Níber, ¿ya te enteraste de la noticia? Sí, Viviana Pero no te veo triste, Níber, pensé que estarías sufriendo Bueno, ustedes son sus amigas, yo no tengo nada que ver con ella Eso ya lo sabemos, pero tú fuiste su enamorado Tú misma la has dicho, fui, eso quedó en el pasado Qué corazón para más frío, además tú fuiste el que lo encontraste sana y salí ¿Por dónde fue? ¿Y a ustedes qué les importa, malditas chismosas? Era nuestra amiga, solo estamos preguntando No lo sé, estoy confundido, adiós Como que está raro, ¿por qué se pone nervioso? Es que seguro no lo quiere demostrar, que tiene pena, por eso se pone así A mí me parece que algo oculta No lo creo, ¿o te refieres que él? Sí, Viviana, yo creo que sí Dios mío, Níber sería capaz de hacer eso Viviana, mejor vamos a preguntarle a la señora Mileni cómo murió su hija Sí, vamos Hija, el que te hizo esto lo va a pagar Te juro que no voy a descansar hasta verlo atrás de las rejas Hermana, lo siento mucho por lo que acaba de pasar Laure, te arrebataron a mi niña ¿Y ya sabes quién fue? Aún no lo sé, la policía está investigando ¿Quién será el maldito infeliz? Hermana, tenlo por seguro que encontraremos al culpable Gracias, Laure, me siento tan sola Me tienes a mí, Mileni Y para que no te deprimas con todo esto Es mejor que vayamos a mi casa Y así estés un tiempo con nosotros No lo sé, Laure Yo creo que así me vaya hasta el otro lado del mundo No podré aliviar este dolor que tengo en mi corazón Tengo una amiga que es psicóloga, Mileni Ya le hablé a ella y te va a ayudar a superar todo esto Gracias, hermano Pero no creo que sea fácil superar todo esto No lo creo Dime, José Ahora estoy ocupado Por mí no te preocupes, hermano Yo estaré bien ¿Estás segura? Sí, hermano Bueno, está bien Ya, entonces En media hora estoy llegando a la notaría ¿Estás segura que estarás bien? Sí, hermano No te preocupes Anda a hacer tus cosas Está bien Luego vengo a verte, ¿sí? ¿A dónde te fuiste? Vino el jefe a ver el avance ¿Y qué te dijo cuando no me vio? Nada, porque le dije que te fuiste a ver el otro cultivo Ya, gracias ¿Pasa algo, Niver? No ¿Por qué? En estos días te he visto raro ¿Tienes problemas? ¿En qué te puedo ayudar? Tú ni nadie puede ayudarme en esto ¡Nadie! Tranquilo, yo solo te estoy ofreciendo mi ayuda ¿Por qué te pones así? Pues porque tú me haces tantas preguntas ¿No te puedes quedar callado? Está bien Tranquilo Yo solo quiero ayudarte Te he dicho que te calles O no respondo No saques tus rabias O problemas conmigo, ¿eh? Ya, disculpa, amigo Es que estoy desesperado Pero cuéntame Para poder ayudarte, amigo No Tú nunca entenderás por qué lo hice Nunca Mejor sigamos trabajando Está bien Diosito lindo Te pido que lo tengas en tu santa gloria A mi hija Señora Mileni Nos enteramos lo que le pasó a Neisalí Nuestro más sentido pésame Muchas gracias, chicas Disculpe que le pregunte ¿Pero sabe quién le hizo esto? Aún no Pero la policía me llamará Cuando encuentren algún sospechoso ¿Quién habrá sido? Pero antes de salir de su casa Neisalí no le dijo con quién se iba a ver No Solo me dijo que se iba a la tienda a comprar Y luego me llamaron que estaba Ya no lo digan mejor Mi hija era tranquila Una chica de su casa Ni siquiera tenía enamorado Señora Hay algo que Neisalí no le dijo Sí, señora Neisalí sí estaba con un chico ¿Qué? ¿Tenía enamorado? ¿Y por qué nunca me lo dijo? No le dijo nada Porque usted no lo iba a permitir Hablaba mal de los hombres Porque su papá lo abandonó Es por eso que ella le ocultó su relación Ustedes lo conocen Díganme quién es Es Níber Él vive más allá Llegando al otro pueblo Quizás Neisalí se vio con él antes de morir Ay, Jonsu ¿Sigues con eso? Es que no me cabe en la cabeza Que lo hayan encontrado así a Neisalí Estaba muy golpeada Es por eso que estaba internada Pero no soportó más Y falleció Quizás ese muchachito sabe algo Sí, vayamos a preguntarle Le acompañamos Porque ahora debe de estar en su trabajo Sí, gracias Vamos Miren, ¿por qué lo hiciste? Aquí está, niña ¿Qué pasa, Níber? ¿Te sientes bien? Déjame ¿Acaso no escuchas que me están hablando? ¿Pero qué? Si solo los dos estamos trabajando ¿Escuchas? Ahí está esa voz otra vez ¡Sal! ¡Sal de donde estés! Tenemos que hablarle de frente mejor Para ver cómo reacciona Pero lo vas a asustar Jonsu tiene razón ¡Vamos! ¿Qué le hiciste a Neisalí, Níber? Yo... ¡No lo dejen escapar! ¡Es aún! ¡Agárralo! Pero... ¿Dónde se fue? No lo sé Pero no debe estar lejos Él sabe algo Por eso se corrió Dios mío Ayúdame a encontrar alguna pista ¿Qué es lo que fue que le pasó a mi hija? No me pueden atrapar ¡Ahí está! ¡Suéltame, cabrido! ¡Suéltame! ¿Por qué te corres, Níber? ¿Qué ocultas? Nada No mientas Sabes que venimos por lo que le pasó a Neisalí Las evidencias indican que tú estuviste con mi hija ¡Dime! ¿Qué la hiciste? Ya no puedo con mi cabeza Ella me persigue por todos lados Tú le hiciste algo a Neisalí, ¿verdad? Sí Pero ella empezó a darme cólera Y en una mala reacción que tuve No sé qué pasó por mi cabeza Tú sabes que no soy así, Esaú No lo sé, Níber ¿En qué persona te has convertido? ¡Eres un desgraciado! Ya, señora Deje que la policía se encargue Junsu llama Que tenemos al culpable Sí, amiga ¡Eres un maldito desgraciado! ¡Te vas a refundir a la cárcel! ¡Mi hija no se merecía esto! ¡Eres un maldito desgraciado!